Oiga, me he escrito, quiero explicarle Quiero que digas como te ve Para que entienda esta muchacha Quiero ser la amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella Oyendo su perfume, que va a cariciar su piel Pero me abraza, me siento muy contento Pero tú eres mi amigo, ser la cara a la vez ¿Cómo volveré a decirle que me adhiero? 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 ¡Un aplauso para Iván Flores! ¡Un amigo de nosotros que nos está haciendo el honor de tocar aquí con nosotros! Como el bebé, a decirle que la quiero Como el bebé, a tus hijos tengo miedo Como el bebé, siempre es amigo y la gato de él ¡Un aplauso para Iván Flores! ¡Un aplauso para Iván Flores! ¡Un aplauso para Iván Flores! ¡Un aplauso para Iván Flores!